Saludos, buenas noches, público televidente que sigue en nuestro canal en YouTube. Estamos presentando la famosa entrada de Anamuya. Anamuya, 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 la entrada del sector Anamuya. Anamuya, luce oscura ya que la tormenta funciona, pasó por acá y destruyó todas las lámparas de los postes de luz. Y la alcaldía, ni es de este, ha pasado por este lugar a resolver el problema. Miren como luce esta carretera, esto es Frente Agricultura y ustedes no ven por la luminosidad de esta pasola. Pero como pueden observar, miren que oscuridad se espera por aquí, dándole lugar a la delincuencia y a los atracos en este lugar. Miren, ahí estamos llegando a la comunidad católica, pero luce oscura todavía. Está oscuro porque la calle no tiene iluminación, se ve claro por el reflejo del reflector de esta pasola. Miren donde están los motores, hay una lámpara, miren ahí la comunidad, vida católica, vida católica. Seguimos a oscura, seguimos a oscura, seguimos a oscura aquí. Miren el destacamento de acá de Anamuya. Miren los policías acostados, un peligro. Ya que no tenemos visibilidad, miren esa lámpara, luce apagada frente al cuartel, frente al cuartel. Miren, otra lámpara ley, otra lámpara ley apagada ahí, miren el policía acostado ahí. Estamos a oscura. Ya aquí por lo menos hay un chismar de iluminación, miren, miren acá, ya está tan prendida. Aquí en la misma curva de Anamuya. Mírenlo aquí señores, mírenlo aquí. Miren, esta otra lámpara está apagada. Atención alcaldía, atención Ede Este. Fuerte y Manuel Salvador o el gerente de Ede Este, por favor, tomar carta en el asunto y venir. Miren esa lámpara, luce apagada acá. Esa lámpara, ya por lo menos en la delante hay dos o tres lámparas que por lo menos resuelven. Pero hay que hacer un operativo para el iluminado del sector.